La leyenda negra española es una exageración que pretende hacer ver a los españoles como monstruos a lo largo de la historia, cuando en realidad fue una de las civilizaciones más pacíficas en comparación a otras. Veamos cuáles son los 7 países que más creen en la leyenda negra española. Cuba, país comunista ya con Fidel Castro, fue crítico con el colonialismo español, así como con el actual dictador Díaz-Canel arremetido contra la conquista española en América. España es uno de los países que más fomenta la leyenda negra española, país controlado por los globalistas. Partidos políticos como el PSOE, Podemos o los independentistas detestan a España y fomentan la no celebración del 12 de octubre. Bolivia, país que en los últimos tiempos ha tenido un gobierno de izquierdas, está entre las naciones que más saca a pasear el tema de la leyenda negra para desviar la atención, siendo críticos con la monarquía, la historia de hace 500 años y el trato a los indígenas. Perú es un país que históricamente ha usado mucho la carta de la leyenda negra española sobre los incas ya desde hace tiempo y con sus últimos dirigentes no han dejado de ser críticos con la corona española así como con el colonialismo. Nicaragua, a través de su dictador Daniel Ortega, ha sido muy crítico con la historia española en América, con todo tipo de calificaciones insultantes, utilizando los mismos términos que la progresía internacional. México es un país que ya fuera con AMLO como con la actual presidenta Claudia Sheinbaum, se ha caracterizado por echar en cara a la leyenda negra a España hasta el punto de exigirle que pidan perdón por algo que pasó hace cinco siglos, lo que ha hecho enojar al rey de España y la sociedad española no progre. Venezuela, con su actual dictador Nicolás Maduro, que incluso critica al presidente socialista español Pedro Sánchez, se considera la nación que más cree en la leyenda negra española. Ya desde los tiempos de Simón Bolívar que culpaba a España de los pecados cometidos en América, como en la actualidad es constante el uso de la carta de la leyenda negra.